No me mates, te lo suplico Tengo que estudiar, debo memorizar No me concentro, pienso en otra cosa Historia universal, me van a examinar Y si repruebo me castigarán Un zumbido, me molesta Es un mosquito y lo persigo Detente no me mates, detente no me mates Soy un mosquito bilingüe Detente no me mates, detente no me mates Yo sé leer y voy a ayudarte No puedes ser, es mi imaginación Hoy no te escapas, voy a pachurrarte Espera, espera, te propongo algo Fíjate de mí, déjame vivir Desde tu oreja ya puedo soplarte Si quieres dormir, yo estudiaré por ti No te preocupes, soy muy confiable Y un descuido de mi parte Dio lugar a un desastre Detente no me mates, detente no me mates Soy un mosquito bilingüe Detente no me mates, detente no me mates Yo sé leer y voy a ayudarte Pobrecito el mosquito Pobrecito el mosquito En un libro Aplastado Aplastado Detente no me mates, detente no me mates Soy un mosquito bilingüe Detente no me mates, detente no me mates Yo sé leer y voy a ayudarte Detente no me mates, detente no me mates Me llamo Shway Y soy genial Apachurrado 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 Ay, qué tristeza, flaco, eras genial Ahora sí me van a reprobar Apachurado, apachurado Fíjate de mí, déjame vivir Fíjate de mí, déjame vivir Fíjate de mí